Un 20% no se aplicó la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus en la segunda vacuna, aunque se desarrolla en las últimas horas en el departamento de Atlántida, donde este lunes actualidad de la Secretaría de Salud a nivel central con los jefes municipales evaluar la situación de la enfermedad en la zona. De segunda dosis aplicamos prácticamente 15.914 dosis, solo de segunda dosis, casi el 80%, un 78%. Aún falta recolectar algún dato de lo que es TELICEI para que cerraron más tarde. Y yo creo que bien llegamos casi al 80% de segunda dosis del primer vacunatón que se aplicaron. Considerando de repente lo difícil que es la población para que acude a aplicarse la segunda dosis, resaltamos el esfuerzo de todas las instituciones que nos apoyaron, que fueron varias instituciones, el apoyo de los medios de comunicación, que fueron un factor importante. En tal sentido, esta mañana de lunes, empleados de los diferentes centros de salud del litoral atlántico continuaron la aplicación de la primera y segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, tal como en el municipio de TELA, que se registró una disminución de la población en quererse vacunar. La verdad, todavía tenemos pacientes que están acudiendo para su segunda dosis. Bueno, pues en el primer vacunatón llegamos arriba de 2.000 de población, porque solo teníamos tres centros de salud, ¿verdad?, donde estábamos aplicando la vacunación, y sí teníamos arriba de 3.000, perdón. Y ahorita no hemos llegado todavía a la meta de lo que vacunamos en el primer vacunatón. Desde la ciudad de La Ceiba, les informó José Guillén.